Fundamentalmente nuestra preocupación era porque la legislatura en su momento advertimos al gobernador que endeudarse en dólares para la provincia era imprudente por todas las irregularidades y los vaivenes que está teniendo la economía argentina por el plan de Macri, que era una imposición del gobierno nacional, que está dentro del marco de esta dependencia que estamos teniendo con el Fondo Monetario Internacional, que siempre fue negativa para la Argentina. Y bueno, esta escalada del dólar nos da la razón de que cada vez hay más recesión económica, nos estamos endeudando más y realmente como pasó en la historia del país, que esperemos que los argentinos lo aprendamos, todas las políticas neoliberales fueron malas, fueron malas en la década del 90, fueron malas décadas anteriores y van a ser malas también en el gobierno de Macri porque la historia no lo dice, siempre ha fracasado este tipo de políticas económicas para nuestro país y los que más sufren son con nuestro pueblo, como estamos ahora viendo que hay miles de despedidos en organismos nacionales, también hay despedidos en el empleo privado, digamos el país está yendo en banda por el plan económico de Macri y el gobernador debe defender a los rionegrinos, no hacerle saludo uno, saludo dos al presidente, digamos. Justamente el intendente municipal decía que quizás no estaba la posibilidad de que aumente la deuda, más allá de eso, desde la Secretaría de Hacienda no lo pudieron afirmar, ustedes desde entrada pusieron justamente el ojo en este endeudamiento porque el dólar sigue subiendo y la deuda sigue siendo más grande cada vez. Sí, por eso yo me quedo referir fundamentalmente al nacimiento de esto, que fue la votada a nivel provincial, un supuesto plan de desarrollo que incluía solamente cuestiones de obras públicas, no incluía cuestiones de salud, de educación, de desarrollo humano, y creíamos que el tema del endeudamiento en dólares era un tema preocupante, por eso nos parece que lamentablemente cuando decíamos y advertíamos que esto para la provincia era negativo, la realidad ahora no da la razón y bueno, estamos pagando las consecuencias de esa decisión política equivocada del gobernador.